Lo realizamos en Río Grande el viernes pasado y mañana estamos invitando a la comunidad de Tolvín para la presentación del manual de Buenas Prácticas así como el portal web del Programa Provincial de Accesibilidad para Todos. El viernes 25 lo vamos a hacer en Ushuaia, así que ahí también invitada a la ciudadanía. ¿Esta invitación va más que nada para la ciudadanía o para agentes del Estado? Sí, la idea es, estamos invitando a las asociaciones de personas mayores, a las asociaciones de personas con discapacidad, a los equipos que trabajan en atención al público, en el gobierno provincial, pero por supuesto que está abierto a toda la ciudadanía. Pues la idea es presentar dos productos que nos ponen muy felices, que ya están disponibles para la ciudadanía, que es un manual de cómo atender correctamente a una persona mayor cuando se acerca a un mostrador de un organismo público o incluso de una empresa privada. Y por otra parte, el portal web del programa, que fue un desarrollo propio del gobierno provincial, de la Secretaría de Gobierno Digital, que cumple con la normativa internacional sobre accesibilidad, por lo tanto es un portal que es accesible, tanto para personas mayores, al tener lenguaje claro, sencillo, y por otro lado, accesible a las personas ciegas y con disminución visual. ¿Qué nos podría comentar de este manual de la atención? ¿Qué contenido es el que se va a ver? Sí, fue, por una parte, el proceso de elaboración fue muy interesante, porque surge, por una parte, del encuentro entre nueve ministerios y el Infoetour, en el equipo de gestión donde se detectó la demanda. O sea, necesitamos un manual para trabajar todos los ministerios, trabajamos con la misma metodología. Posteriormente, dos profesionales de la provincia, la licenciada Lorena Bochetti y Rocío Gobi, elaboraron el manual. Ese manual fue puesto a consideración de los equipos técnicos de la provincia, por lo tanto se enriqueció, se modificó, etc. Después también lo pusimos a consideración del equipo de asesores que voluntariamente participan del programa. Y ahora la idea es, mañana en Toluín y el viernes que viene en Ushuaia, presentar a la ciudadanía con el objetivo de mejorarlo. Es decir, de tener el punto de vista de las asociaciones y de la gente que trabaja en atención al público, para que en el 2024 tengamos un manual enriquecido con el punto de vista de todos.